Eh, ey, ey Yo soy caro y todo el mundo me quiere, cabrón Yo soy como un Frenchy Las babies me aman, les compro cartera Yo no compro Elchi Mucho Dior, Gucci Mucho Givenchy Eh, tú no ves, cabrón Estoy burlao, burlao Ja, 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 muerto la risa Yo estoy burlao Me siento solo a veces No tengo a nadie al lado Llevo cinco años en la cima Como tienda un campoteao A mí me va cabrón En casa de campo perico ripiao Burlao, ja, ja, ja Muerto la risa